Yo te contaré una historia Un puertorriqueño me robó el corazón Nunca más he vuelto a amar de esa manera Quizás jamás lo haré Es la historia de mi primera mujer Era buen mozo con grandes y profundos ojos marrones Un bailarín Juntos nos perdimos en el ritmo del amor Así es como comenzó Una inquietante mirada De amor por Dios Calidad y cruel No, no puedo creer que pasó El misterio sensual de tu risa caminando y se apagou Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida Y algún trocado para dar garantia Y ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pelo inferno e céu de todo dia Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente nem vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algún veneno anti-monotonia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!